Bien, bueno, primero gracias. Gracias a todos y a todas, miembros de la prensa, por acudir a este llamado. A este llamado para, como ayuntamiento del municipio de Santiago, aclarar con hechos, con pruebas, lo ocurrido respecto a la lamentable incidente donde fueron afectadas personas y bienes, fruto del desplome de una valla. Para iniciar, estamos ante un uso excesivo del poder para protección de intereses políticos y como ayuntamiento, lo primero es mostrarle la certificación de la obra que estamos haciendo en la avenida Juan Pablo Duarte, una obra presupuestada en nuestro ayuntamiento en el año 2022, año en que iniciaron los estudios y evaluaciones topográficas para el remozamiento de la avenida Juan Pablo Duarte. En el año pasado, o en este año, en este año, notificamos a los valleros que tenían colocadas vallas, legales e ilegales, que tenían colocado vallas en ese trayecto, que la quitaran porque íbamos a intervenir las aceras, los contenes, las regatas, tal como ustedes perfectamente pueden ver al desplazarse por la Juan Pablo Duarte. Esa es la comunicación que le enviamos a los valleros y además la valla que estaba colocada ahí no era ni siquiera una valla política. Cuando el vallero recibe la comunicación, esa era la valla que estaba colocada en el momento que la alcaldía le dice a ese vallero y a esa compañía que retire la valla. Además, por las vías que siempre se le comunica a los valleros, el dueño de esa valla recibió, tal como lo establecen las conversaciones y las capturas de pantalla, como lo establece esas capturas de pantalla que estamos presentando ahí, donde el vallero, los valleros reciben, específicamente Miguel Ángel Ortega, que incluso confirma al escribir que recibió esa comunicación. No obstante eso, no la quitaron. No obstante eso, no solo es que no la quitaron, no temperaron al llamado legítimo de la alcaldía para que lo hicieran votos propios, como lo hicieron otros valleros que retiraron sus vallas. Al no asumir el dueño de la valla, quitarla, la alcaldía, además, para poder continuar los trabajos de la obra, además, porque dicha valla tampoco estaba revestida de ilegalidad, porque desde el 2020, 2021, 2022, no había pagado los arbitrios, lo que quiere decir que en el primer año ya tenía el manto de la ilegalidad. El ayuntamiento, en ocasiones anteriores, como también hemos dicho, ha quitado vallas de todos los partidos políticos. Cuando se ha quitado vallas del partido de gobierno, la Policía Nacional de Santiago, específicamente por instrucciones del general Ascona, jefe de la Policía Nacional en la región norte, se ha llevado apresado. Nosotros le llamamos y lo denunciamos ante la opinión pública, hicimos un llamado incluso al presidente de la república. Se lo llevaron preso, se llevaron preso las grúas, se llevaron preso los bienes del ayuntamiento que estaban ejerciendo su labor. En el caso de esta valla, igual, un personal del ayuntamiento estaba desmontándola y allí entonces se apersonó el candidato alcalde del gobierno, junto con patrullas policiales, bajo las instrucciones por demás del general Ascona, que había recibido instrucciones de dicho candidato para que protegeran esa valla. El propio candidato se apersonó, obligaron al personal del ayuntamiento que ya llevaba avanzado los trabajos a soldarlas, lo obligaron, diciéndole que lo metían preso si continuaban o si se llevaban esa valla, bajo coerción, lo obligaron a soldarla. Nuestro personal le pidió, porque le habían dicho de una inauguración de un local que tenía ese candidato, que eso representaba un peligro para los transeúntes y para los vehículos, a lo que ellos dijeron que ellos la quitarían después de la inauguración de un local que tenían al otro día. Esto que ha ocurrido donde la Policía Nacional se presta a semejante charlatanería no lo habíamos visto en ocho años en nuestra gestión municipal. Nosotros, en ambas ocasiones, cuando se llevaron preso al personal del ayuntamiento, llamamos al general Ascona para que diera una explicación, no sopo darla. Tampoco esa noche, cuando impidieron que se quitara esa valla, tampoco supo darla. Nosotros queremos decirle a la opinión pública nacional que desde la alcaldía ejercemos con responsabilidad ese sagrado derecho y deber que tenemos de proteger a Santiago, de mantenerla en orden, de mantenerla desarrabalizada. El gobierno, o mejor dicho, los candidatos del PRM apoyados por la Policía Nacional están impidiendo de manera grosera que como ayuntamiento ejerzamos el deber que tenemos con los municipios, de protegerlos.